Mire pues, me ha sorprendido la poca difusión que ha tenido en Guatemala el reporte Petén, o como se conoce en inglés, The Petén Report. Este es un extenso análisis del nacimiento, el establecimiento y luego el crecimiento y también la expansión del crimen organizado en Petén, y en el cual sobresalen presuntamente los nombres de dos personajes muy conocidos en Guatemala. Primero, el del diputado y ahora presidenciable del partido líder, Manuel Valdizón. Y segundo, el del también diputado, ahora candidato por la coalición unegana, Manuel Barquín. El estudio se titula Grupos de Poder en Petén, Territorio, Política y Negocios, y es un extenso recorrido de 208 páginas, utilizando una combinación de metodologías que van desde las testimoniales hasta el análisis documental. Este estudio analiza el surgimiento de los presuntos ejes de poder de los clanes Valdizón y Barquín, originalmente desde Petén, pero también se adentra en el alargamiento de las redes más nefastas de corrupción, control político desde el Congreso, y se extiende y extrapola con otras redes dedicadas, por ejemplo, al narcotráfico. Fue aquí, en a las 8.45, donde primero se hizo mención de dicho reporte publicado por la organización Inside Crime, con sede en Colombia, y la cual se dedica al estudio del crimen organizado y sus extensas relaciones en México, en Guatemala, en Centroamérica y Colombia. El estudio de Inside Crime inicia explicando lo siguiente, y aquí cito textualmente, En Petén, se ha constituido una estructura de poder vertebrada en torno a los grupos de alcance nacional liderados por Manuel Valdizón y Manuel Barquín. En la interacción entre estos dos grupos, se difuminan las fronteras entre lo que es lícito y lo que es ilícito. Durante los últimos ocho años, estas redes han controlado más de 630 millones de quetzales en la ejecución de la obra pública, que se ha convertido en el botín de estos grupos. La Liga Mayor del Negocio Público, en el caso de Petén, son los grupos de poder regional, con representación legislativa, por supuesto, con Valdizón y Barquín, y el grupo criminal de alcance nacional e internacional, conocido como los Mendoza. La asignación de fondos desde los listados geográficos de obras para las organizaciones no gubernamentales manejados por estos grupos, permite inferir la existencia de algún tipo de acuerdo de largo alcance entre todos ellos. El objeto del estudio planteado, los grupos de poder regional, que eso es lo que pretende estudiar Inside Crime, ha sido relativamente poco analizado en Guatemala. Los resultados de la investigación dan, en primer lugar, elementos para la identificación de estos grupos, su caracterización y sus estrategias de acumulación política y económica. En segundo lugar, también da elementos sobre la interacción con grupos criminales y su impacto en el sistema político. Los grupos de poder estudiados son redes de personas, pero también son redes de familias, que tienen su base en la acumulación política y económica en Petén, y utilizan esos recursos para fortalecer y ampliar su base. Estos grupos tienen un núcleo duro, integrado por redes de parentesco, territoriales, con una delimitación muy, muy local. Generalmente, no trascienden el municipio, y se expanden a partir del establecimiento de vínculos políticos con otros municipios, y entonces establecen vínculos económicos con otros actores locales, y así es como se expanden a nivel nacional. Los dos grupos de poder con alcance nacional que fueron investigados, el Clan Valdizón y el Clan Barquín, monopolizan la representación distrital en el Congreso, mantienen alianzas e influencias políticas con alcance sobre corporaciones municipales, y tienen fuertes nexos con ONGs y empresas. Estos grupos tienen acceso directo al espacio más importante de negociación del presupuesto público, y esto les permite, y miremos qué es lo que les permite hacer, Uno, les permite controlar la relación con el listado geográfico de obras a partir de las ONGs y las municipalidades de Petén, especialmente en cuanto al destino de los recursos. Dos, también canalizan esos recursos para sus redes, que ya no solamente incluyen Petén, sino que se expanden a nivel nacional, y lo utilizan como parte de su base de acumulación económica. Tres, negocian intercambios con otros grupos y actores, Y aquí es donde entran los grupos del crimen organizado. Y cuatro, utilizan las obras como instrumento para la acumulación política. Y aquí cierro la cita. No sé si a usted, pero a mí, sí me preocupa el extenso análisis que hace Inside Crime. Me preocupan los hallazgos. Me preocupan también las correlaciones de poder, las relaciones con el crimen organizado, y el establecimiento y crecimiento de esas presuntas redes de Valdizón y Barquín, y su influencia en la gobernabilidad de la nación. Como siempre, dando la cara y el nombre. Esto es Rosapeta. Buenas noches.